Había una vez una pata que tuvo hilo. Un día se rompieron los huevos y todos los animales veían nacer a los patos. El último nacer fue un pato muy pequeño, gordo y feo. Le llamaron patito feo. El pato se sentía muy triste, se alejó. Muy triste. Y se alejó. Encontró un lago. Se cambió, se convirtió con ellos y fue feliz.